Un izquierdista moderado que promete reunificar la isla vence en las presidenciales de la República Turca del Norte de Chipre. Mustafa Akinci quiere aplicar medidas que contribuyan a mejorar la confianza entre ambas comunidades y reducir la dependencia de los turcochipriotas de Turquía. Vamos a lograr un cambio en este país real y lleno de contenido, todos juntos, codo con codo. En la parte norte de la dividida Nicosia, miles de turcochipriotas salieron a las calles para celebrar la victoria de Akinci. Al grito de nadie puede quitarle la paz a Chipre. Estamos muy contentos, este es un mensaje a nuestros compatriotas grecochipriotas, únete a nosotros para unificar esta hermosa isla. El triunfo de Akinci ha sido bien recibido por la República de Chipre, su antecesor no era partidario de la reunificación. Los turcochipriotas que votaron por el cambio y apoyaron a Mustafa Akinci ahora celebran su victoria. La pregunta es si este arquitecto de profesión será capaz de ser el artífice de la paz en la isla. Lo veremos el próximo mes cuando empiecen las conversaciones. Bola Bayraktar, your news, let's push out.